Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto volverlos a saludar en las pantallas de Te Vemos. Y es que ya regresaron los datos desconocidos, así es que vayamos a conocer el dato número uno. Por su parte, Francia hizo una de las primeras banderas nacionales del mundo, esto en 1790 y 1794. Número 2. El 12% de las personas sueñan en blanco y negro. Número 3. Beethoven, obviamente antes de quedarse sordo, demandaba atención absoluta cuando tocaba. Si en un concierto oía hablar a alguien, detenía la música. Número 4. La ciudad de Pompeya, sepultada por la lava y cenizas, fue descubierta desde el siglo XVI. Al ver la cantidad de imágenes sexuales, los arqueólogos decidieron enterrarla de nuevo. Estos fueron los datos desconocidos, mi nombre es Imelda Solano, nos vemos la próxima y que tengan un excelente día.